Hola amigos, les hablamos en Evidente y esta es la segunda parte de las predicciones y profecías del mes de noviembre sin censura. ¿Qué va a ser después del día 11? Del 11-11. Es el número cabalístico, es el número completamente de Dios. Es el número que está elegido completamente para empezar a cambiar a un mundo mejor. ¿Qué va a pasar después del día 11 de noviembre hasta el día 30? Ya ganó John Biden. Definitivamente la carta del emperador. Donald Trump, acorralado, completamente tirado a la lona, no sabe qué hacer, a quién pedirle ayuda. Ya les había comentado que los rusos, los chinos, casi todos los judíos no lo querían en el conegra. Pero había alguien más importante, los iluminados. Y los 13 personas que gobiernan completamente el mundo no lo querían más. Pero eso no es todo. ¿Qué va a hacer Donald Trump? ¿Quiere empezar a hacer protestas? ¿Quiere empezar a hacer completamente un atentado contra el gobierno de John Biden, de Kamala Harris? Se empiezan a oír voces, se escucha en la Casa Blanca. Preparando atentado, preparando completamente algo contra el presidente o la vicepresidenta de Estados Unidos elegido. Recuerden que hasta el día 21 de enero es cuando el presidente John Biden toma poder. Todavía Donald Trump, todo el mes de noviembre, diciembre y parte de enero va a seguir gobernando. Pero ahora sí, con la espada, tratando de hacer pedazos a los latinos, a los inmigrantes, a toda esa gente que se burló de él y que siente un coraje y una impotencia para poder seguir. Así que estos dos meses que le quedan al presidente Donald Trump, van a ser claves y terribles para mucha gente. Pero ya les había comentado que todo tiene un principio y todo tiene un final. Por eso el final de Donald Trump es el 20 de enero. Así que él va a hacer cualquier cosa para dejar una huella y causar terror en Estados Unidos y en América completa. Así que se preparan cosas terribles desde la Casa Blanca contra casi todo un pueblo. ¿Qué viene para John Biden? John Biden tiene que cuidarse porque la carta 13 de la muerte está alrededor de él. Mucha gente no lo quería, pero mucha gente sí. Así que se está preparando un atentado contra el presidente del entero. Quieren tumbarlo, lo quieren quitar. Pero ya les había comentado que cualquiera de los dos, en menos de un año, el presidente Donald Trump o el candidato electo John Biden va a fallecer. La gente de poder, los iluminados, van a quitar a uno de ellos del escenario público para tener completamente más fuerza en el país de Estados Unidos. Y empezarlo a ser grande otra vez, a ser los unidos, a ser un país que gobierne completamente el mundo como lo que es el guardián, el policía de todos los demás países. John Biden se visualiza un candidato completamente a favor de los inmigrantes. Se visualiza que él va a estar apoyando a muchas personas indefensas. Va a ayudar a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a muchos países que tengan completamente líderes que no son buenos para su pueblo. Y va a empezar a hacer cosas brillantes. La primera reunión que lo veo al presidente John Biden va a ser con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Le va a poner un hasta aquí al presidente de Rusia. No Vladimir Putin, ya me toca gobernar a mí y yo no me voy a hacer presa de tus caprichos, como lo hizo Donald Trump. Y se empieza a cambiar la geopolítica del mundo entero. Hablemos de alguien más, que el 13 de noviembre cumple 67 años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué viene para él en su cumpleaños? ¿Qué viene para él en ese año que se avecina? Se avecinan traiciones de su propio partido, traiciones de su propia gente cercana. Va a tener que cuidarse más que nunca, porque le quieren hacer un caos completamente en su país. Le quieren formar cosas terribles para que él salga del poder. Pero es completamente fuerte. Él tiene el número mágico, el 13, que es cabalístico completamente de los tres iluminados. Va a tener que cuidarse mucho el presidente y empezar a hacer conciencia y cambiar a la gente que está alrededor de él para tener más logros, para tener más victorias en el pueblo de México. Porque la gente nueva de Estados Unidos no lo quiere en el poder. Los elegidos y los candidatos elegidos en Estados Unidos no quieren el poder de Andrés Manuel. Va a ser una guerra totalmente entre ellos dos. Así que el presidente va a tener que tener mejores asesores, mejores personas y más jóvenes alrededor de él. Se visualiza que la carta del horcado desde Estados Unidos va a salir la orden de aprehensión contra el expresidente Peña Nieto. Contra varios asesores del expresidente Peña Nieto. No saldrá de México, ni de España. Va a salir de Estados Unidos una orden de aprehensión. Por eso no se fue a vivir a Miami. Sabía que iba a perder Donald Trump. El expresidente Peña Nieto fue muy amigo del yerno del presidente Donald Trump. Así que se visualiza una comparecencia, una orden de aprehensión, un citatorio contra el presidente, el expresidente Peña Nieto y sus asesores más allegados. Pero saldrá desde Estados Unidos. Cosas fuertes vienen en el mes de noviembre, diciembre y enero. Hay una carta más. La carta de la templanza. Calma, dicen las cartas. Que ya viene eso que necesitamos. Las vacunas. La cura. Ya se empiezan a alinear los astros. Ya se empiezan a alinear los planetas. La suerte ya va a estar a favor del ser humano. Por fin se visualiza ya la claridad de esas vacunas y del medicamento. Y la gente buena empieza a gobernar otra vez los países. Se visualiza un atentado contra el presidente de Bolivia. Se visualizan cambios radicales en el país de Argentina. En el país de Chile. En el país de Colombia. La carta de la templanza me está dando a mí la pauta de que vienen cambios positivos para esos países. Para casi todo el mundo. Que hay una luz después del puro. Que hay una estrella que nos va a empezar a iluminar para estar mejor. No tengan miedo. Que apenas vamos a empezar a vivir bien. Pero tenemos otra carta. La carta del ermitaño. Esta carta que me dice que es el vigilante. El que controla todo. El que controla completamente las religiones. Se vienen cambios muy fuertes a nivel de la religión católica. A nivel de la religión judía. A nivel de la religión islámica. Esta carta me dice que nuevos líderes espirituales saldrán con más fuerza. Con más carisma. Para encaminar al ser humano a un mejor vivir. Para tener esa comunicación con Dios y el mundo espiritual. Cambios radicales en casi todas las religiones se aproximan. La carta del ermitaño dice que es el momento. Que es el momento del apocalipsis. Es el momento de las revelaciones. Es el momento de las profecías. Que se van a tener que cumplir para que el ser humano vuelva a ser grande, fuerte y completamente en comunicación con Dios. Pero hay una carta más. La carta del juicio. 2020. La carta 20. Que ya mero se acaba el año. Pero esta carta me dice que todavía hay movimientos muy fuertes. Hay un movimiento en China. Que quieren partir al país en dos. Que quieren quitar a su presidente. Que quieren quitar al presidente de Rusia. Los elegidos ya no quieren a esas personas. Y los van a empezar a enfermar. Al presidente Vladimir Putin. Al presidente de China. Al presidente de la INA. Los quieren quitar del juego político. Y poner gente nueva. Ellos no gobiernan a mí. Gobiernan los 13 elegidos. Y esta carta. La carta del juicio. Que me dice que Dios. Dios mismo. El poder espiritual. Va a descender sobre todos los seres humanos. Para cambiar completamente. Empezar una nueva era. No es casualidad que John Biden haya ganado. Kamala Harris. Y le van a seguir más países. Rusia. China. India. España. Inglaterra. Brasil. Venezuela. Colombia. México. Se visualizan cambios radicales. En su forma de pensar. Y en sus gobiernos. Nuevos líderes saldrán. Empieza la nueva era espiritual. Empieza una nueva era del ser humano. Yo sé que son predicciones fuertes. Platiquen. Comenten. Platiquen lo que yo platico. Digan lo que yo digo. Que es el momento. Hoy día 11 de noviembre. Hoy los números mágicos se juntarán. 11 con 11. Las puertas del cielo. Se abrirán para todos. En todas partes. Y comienza lo mejor del ser humano. Denle like. Compartan. Pásen la voz. Que los quiere. Mono y Vida. Música 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 Música